Música Está llegando Eranoso, estoy empezando a practicar, adivinen que? Estamos practicando como hacer limber, para esos gente que no saben que es limber No se como se dice en otros países, pero es como si fuera un jugo helado y tu te lo chupas, te lo comes Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, vamos a estar empezando a practicar diferentes limber Limón, cherry, uva y hoy vamos a trabajar coco Pues mi gente, vamos a hacerlo rapidito Vamos a practicarlo y mañana les voy a decir como quedo, porque lo voy a hacer hoy y lo tengo que poner hasta mañana 24 horas Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser coco fresco Este coquito ya viene, lo pueden conseguir en cualquier supermercado supongo, esto lo consigue en Walmart Este, agua de coco, pueden conseguir la agua de coco con pulpa Pulpa significa estas cositas blancas, esto es el coco Entonces, déjenme retirar esto Tenemos aquí, esto es ya el coco previamente lavado y picado Y este es su agüita ¿Cuánto me salió de aquí? Me salió aproximadamente una copa Mírenlo aquí, ¿lo ven? Una copita me salió Tengo un poquito de sal, esto es opcional, si no se la quieren echar no se la echen Esto es dulce, salado, tú sabes Tengo aquí dos tazas de agua caliente Yo tengo una taza de agua de coco con la pulpa, que ya se lo mencioné anteriormente Y aquí tengo, mi gente, aquí tengo una taza y media, o puede ser un poquito más, un poquito menos Esto es el cinnamo opcional, no se lo vamos a echar a todo, ya verán Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un bowl Vamos a utilizar un blender O puede ser una procesadora de alimentos Yo voy a utilizar un colador, un strainer, no se como tu le llames Un cuchillo, obviamente Mi gente, para entonces Para picar esto Esto es una cosa sumamente dura Usted tenga mucho cuidado No quise enseñarle, porque mira, por poco me corto el dedo y todo Por favor, tenga mucho cuidado Si ven aquí, hay como tres boquetitos Yo, gracias a Dios, tenía un... ¿Cómo se llama esto? Un sorbeto de metal Pero, ustedes pueden coger un destornillador Procuren desinfectarlo, lavarlo Eso le hacen por aquí Procure que alguien obtenga, este... Le haga sujetación así Sujeten el coco Y nada, en estos boquetitos Simplemente le da, para abrir dos, todo es suficiente Para que pueda sacar el agua Una vez, porque si tienes uno nada más Se te va a hacer muy difícil Con dos ya el aire va saliendo por el otro lado Y el agua sale rápido Les recomiendo Que cuando estén sacando el agua Lo pongan en un... Una taza Y lo pongan en un colador Miren esto Estas son las cositas del coco y todo que se le sale Y no queremos esto Tenemos que tener mucho cuidado ¿Está bien? Vamos a lavarlo rapidito Entonces Una vez esté picado Les recomiendo que, mira Yo pasé tanto trabajo No sabía cómo hacerlo Y le... No sabía cómo hacerlo Entonces tuve que picarlo, mira En diez mil pedazos Para poder sacar la carne Porque la carne es tan dura So, procuren que alguien sepa de esto Y pídenle una ayuda Así no Ustedes mismos con cuidado Píquenlo así Encanto así Como si fuera un rompecabezas Y lo vamos a sacar con una cuchara No con un cuchillo Tengan cuidado Con una cucha a ser Vamos a blendear El coco ¿Está bien? El coco ya está Finalmente No está finamente No está picadito ¿Vos ves? Con el agua caliente Eso es lo primero que vamos a hacer Poquito a poquito Por eso tuve que parar el video Para avanzar Eso puse toda el agua Puse toda la carne Excepto un poquitito Ya verán por qué Y lo que vamos a hacer es Con el strainer Eso venden unas cositas En las tiendas Y ustedes la cogen Y aprietan Y sacamos toda la leche Eso es lo que queremos Me lavé las manos Me las voy a lavar otra vez Nuevamente Queremos estar seguros Y todos Eso entonces Lo que vamos a hacer Como no tengo el strainer La mallita Disculpenme Lo que voy a utilizar Es esto Que es una Majadora de papa Y voy a hacer así Miren esto Mi gente Ven acércate Para que ellos vean Voy a apretar Y apretar Y ven como yo voy a sacar el agua Ya esto Yo no lo voy a utilizar Tú ves El copito está sequecito Pero ya hemos sacado toda la leche Hemos extraído toda la leche Que necesitamos Solo le quiero ponerlo aquí nuevamente Estoy usando esto para Si se queda el residuo Este Vuelvo y lo saco Ven Ven eso ahí ¿Cuánto salió de leche? Vamos a ver Esto aquí que está marcado Aquí son dos copitas ¿Está bien? Vamos a ver cuánto salió Mira eso Exactamente dos copas de agua Lo mismo que utilizamos Así que a veces A veces se hace bueno Ahora vamos a ingresar Todos los ingredientes Vamos a poner todos los ingredientes Disculpenme Vamos a añadir un poquitito de sal Vamos a añadir La copa de agua de coco Del mismo coco que salió Voy a añadir un poquitito Estoy utilizando un No sé cómo se llama ¿Cómo se llama esto? ¿Crees que? ¿No sabes cómo tiene esto? Un meñador No me acuerdo Entonces vamos a utilizar La copita de De la agua con pulpa Vamos a ir meñando Voy a ir meñando Voy a ir añadiendo La azúcar Poquito a poco ¿Está bien? Queremos que toda la azúcar Se incorpore Que todos los ingredientes Que tengamos Todos los líquidos Se incorporen muy bien Si quieres ponerlo en el blender Lo lavas Y vuelves y lo pones Está bien Yo no se la voy a echar Lo voy a probar primero Para ver si me gusta Para qué cosa Le se lo echando Recuerden que le eché Ahí tengo Una taza y media Si me gusta una cucharita Vamos a probarlo Se siente dulce Yo espero Y como decían Como decía La señora mayor Una vez lo pongan el freezer La azúcar se le va un poco Eso vamos a ver mañana Como está Eso ahora Ya está todo hecho Miren que rico Ya esto es todo Para el limber Esto es para minso Yo lo voy a hacer Grande, chiquito Eso es decisión de ustedes Tú sabes qué Voy a darle un poquito más Para asegurarme Que estén todos los ingredientes Incorporados Eso es lo que voy a hacer 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 Que tú quieres que Eso es lo que voy a guardar Como esto es para mí Para Cree Para mi hermano Yo lo voy a llenar Para nosotros Mi hermano Para mi hermano Javierito ¿No le quieres dar Javierito? Los vasos que yo tengo Los compré en Walmart también Son de 24 ¿Cuántas onzas son? 16 onzas Podés usarlos de 12 onzas Que serían más pequeñitos Y obviamente A lo mejor tuvieran más Limber Más limber Estos son limber Pero como esto es para mí Lo vamos a hacer así Estos son de 16 onzas Y yo los voy a llenar hasta arriba Porque esto es para mí Vuelvo y lo repito Uno y uno y uno So So si Vamos a suponer Que lo vamos a hacer para ustedes Tienen de 16 onzas La receta La receta que hicimos ahora Les va a dar para tres limber Si lo hacen menos A lo mejor les sacan un poquito más Obviamente Hay diferentes vasos Diferentes tamaños Ustedes cojan El que más les guste Eso mire mi gente Eso Recuerden que yo guardo Un cartito de coco O sea yo lo que voy a hacer es Lo voy a picar Y le voy a echar trocito De coquito adentro O sea cuando tú lo muerdes Eso va a tener coco adentro Esta cosita negra No es la cáscara Esto es del mismo coco Miren eso A uno solamente Le voy a echar un poquitito arriba Ya mañana vamos a saber Cómo están Cómo sabe esto Esto es todo por el día de hoy Esto es la parte esencial De nuestro limber de coco Obviamente Lo vamos a poner en el freezer Durante 24 horas Pero probablemente Hasta que estén congelados Vamos a ver mañana El final del video Para ver cómo salieron Y lo podemos tapar Con un plastiquito O un plastiquito De esos que venden Se lo pones encima A una bolsita O si no Lo podemos dejar así Obviamente Se lo voy a poner en el freezer Hasta mañana Y regresamos mañana Con el video Para que vean Cómo quedaron A ver si nos quedaron bien Estos aprendamos juntos Nos vemos ahorita Lo siento Mi gente Pues ya he probado el limber Como ven Hay un desastre de nada Ya me lo acabé El limber quedó riquísimo Ya lo estamos probando Quería probarlo Y casi por la mitad Antes de hacer el Está bueno Entonces mi gente Mira Quiero que vean Miren Así es el limber Esto es un limber Para esa gente Que no sepa Entonces Como ves Puedes acercarlo Por favor Aquí hay una cremita ¿La ves? Esa cremita Se ve bien rica Pero también Está un poquito abajo Y esto es como Más espeso Que lo del centro El centro Sería como Un poquito más de agua Entonces Si ven aquí Se acuerdan Que le eché coco Eso mira El coco subió Y se quedó ahí Frisado En la partecita de arriba Y eso sabe Mira Dios mío Eso sabe bien rico Imagínense Que mira Ya yo me comí el mío Voy por la mitad Y miren el coco ahí Esto es un limber Es como si fuera un jice Y tú todo lo chupa Todo lo chupa Todo lo chupa Y como yo Estoy tan desesperado Entonces me cojo una cuchara Y así me lo pongo Yo no sé Si es la magia del freezer O la combinación de todo Pero esto no sabe dulce Esto sabe a coco Como debe de ser Nada mi gente Esto sabe rico Está aprobado Y estamos en Aprendamos Juntos BM Si ustedes tienen una receta Del limber de coco Parecida a la mía Porque esto no es mía Esto es todo De nosotros Esto es de nosotros Si tienen una diferente Compártela Aquí abajito Suscribanse Y nada miente Hasta la próxima Díganme de qué quieren el limber Y vamos a hacerlo Y hasta la próxima Coco